¿Cómo están Geeks? Yo soy Virtueke aquí reportándome y tenemos un video muy cargado. En serio, bueno, ahorita son 4 cómics o 4 series, como depende de ustedes como lo vean. Y bueno, es The Batman Who Laps, Batman Superman The Infected, Tales of the Dark Universe y Hela Rising. ¿Por qué todo en un video? Bueno, estas historias tienen que ver con el Batman que ríe. Ya sea porque aparece ahí o por los eventos que hizo o por todas las acciones que hizo en el pasado para crear estos arcos. Así que es justo tratar de meter todo en uno solo para que podamos explicar todo lo que está pasando dentro del canon. Y empezamos con The Batman Who Laps, la continuación de Metal y el inicio de un largo viaje que se ha quedado desde ese año hasta ahorita. Dios, este viaje creo que no va a acabar, todavía faltan muchas partes. Y bueno, ya saben, está escrito por Scott Snyder que ya, es obviamente que le iba a agarrar al personaje para poder seguir con su historia individual. Y dibujada por Job. ¿De qué se trata esa historia? Bueno, el Batman que ríe está tratando a través de regresar su mundo a través del multiverso oscuro a la tierra que ahorita pertenece. Para poder, bueno, tratar de salvar lo que se pueda rescatar de eso y traer los horrores consigo de lo que hay detrás de esa pared oscura. ¡Ah, los horrores! ¿Qué es lo que hace especial este cómic? Bueno, nuestro Batman ahora está infectado con la misma toxina que fue infectar al Batman que ríe en su multiverso. ¡Oh, sí! Este es un viaje de locura, maníaco y se siente un poco como Arkham Asylum. Y Batman tiene que apresurarse antes de sucumbir ante esta droga y ser parte de lo que es como el Batman que ríe. Tiene muy poco tiempo antes de caer dentro de este abismo de oscuridad y muerte que está cerca de él. ¡Qué dramático sueldo! Es una buena historia, ya saben cómo es con los trazos de Job. Me encanta cómo se siente esta atmósfera que está quedando. Y Snyder sí sabe hacer cierta comedia con el Caballero Oscuro. Me encantan esos chistes sutiles que mete. Lo único que sí me arrepiento es el Green Knight, que ya hablé de él en una review. Por favor, revísenlo si quieren. Que pudo haber dado más. En serio, pudo haber dado más. Ahora, Batman Superman The Infected. ¡Ah! Esto se lo pasamos a Joshua Williamson y David Marquez. Este arco básicamente fue entrado para Header Racing. Y pues aunque es un evento casi tagging para el futuro lo que está pasando con estos personajes, sí tiene un poquito de encanto. ¿Qué nos trajo? Bueno, nos mostró el plan del Batman que ríe, que ponía a crear su propia liga a la justicia con los aires más poderosos que pueda encontrar e infectar. Y esto dio pie a varios tagging que, sinceramente, pues no son tan llamativos. Pero si les gusta leer, pues adelante pueden leerlos. Son llamativos en su manera y son divertidos y entretenidos. Tienen sus cositas bonitas. Bueno, al menos nos dio una gran historia, bien formada y un dibujo muy espectacular. En serio, me encanta cómo es que se ve ese dibujo con los colores que tiene. Lo que sí me atestas es que solamente fue un evento tagging para Header Racing. Y tiene un potencial para hacer por sí sola mucho. Así que esperemos que en la siguiente serie se pueda sentir mejor. Y las portadas dobles se ven muy lindas. En serio, es muy bonito tener ambas portadas. Tales of the Dark Universe. Este, bueno, tiene muchos autores a su cargo y muchos dibujantes también porque son muchos estilos, muchas historias y muchas maneras. ¿De qué va esto? Bueno, imaginemos el timeline normal de DC. Y ahora, algo salió muy mal. Muy, muy mal en alguno de los eventos principales de los que son el universo. ¿Qué eventos estamos hablando? Bueno, tenemos Nightfall, La Muerte de Superman, Blackest Night, Infinite Crisis y Judas Contra. Todos son demasiado oscuros y violentos y me encantan. De por sí los eventos originales son demasiado pesados. Imagínense con un twist muy sádico que los hacen ver como que el mundo se acabó cuando sucedió esto. Para mí, los cómics que más resaltan son Nightfall porque me gusta mucho el giro que tiene. De hecho, también está escrito por Scott Snyder. Me gusta mucho el giro que tiene en el sentido de que Asriel literalmente pudo conquistar todo y mantener a Bruce en una manera artificial solamente para ver cómo es que la ciudad que él amaba y protegía está sufriendo y siendo dominada por alguien que él no quería. Y Blackest Night me encanta porque me recuerda bastante a The Seas, pero al mismo tiempo me hace pensar en ¡Wow! Se pudo ir el universo al carajo, muy rápido. Y el final, el final es muy inesperado y me encanta. No sé qué os voy a decir, revísenlo por favor. Traten de verlos, cada página de estos cómics es muy buena, así que por favor echen un ojo para que no les diga los spoilers. Me encantan. Y Hellarisen. Les voy a ser sinceros y muy, muy, muy sinceros. No me gusta cómo escribe James Starrion IV. Desde su run en Detective Comics y ahorita lo que le está haciendo a Batman no me agrada nada lo que hace. Y aquí no es la excepción. El dibujo de Steven Epting está muy bien al menos. Hace que se sienta menos pesado y tedioso la historia, pero... ¡Ay! Como quiera. ¿De qué va esta historia? Bueno, Lex Luthor Apex está luchando contra el Batman que ríe y su Liga de la Justicia malvada. Suena algo muy interesante ya que Lex Luthor ha evolucionado a un monstruo que puede destruir a la Liga de la Justicia por sí solo. El Batman que ríe tiene unos ases bajo la manga muy, muy, muy sádicos e interesantes. Y aparte de que está infectando todo lo que puede, está la Liga de la Justicia de vuelta. De hecho aparece en el primer cómic de esta serie y deberían haberlo usado más seguido. Pero, aparte de que suena muy interesante y muy increíble ver esta pelea junta... Este autor no sabe hacer nada. El Ron es súper aburrido porque tiene demasiado diálogo. O sea, el dibujo no tiene tanta acción. Se están pegando más al diálogo en hacer una manera un poquito más verbal de cómo hacer las cosas cuando no. Tienes una pelea muy frente de ti para que algo increíble y te estás quedando nada más en diálogo, en diálogo, en diálogo. Por favor, peleen, peleen. Creo que les voy a ser sinceros. Antes de hacer esta review no he podido leer el último número porque mi tienda de cómics se robó gracias al COVID. Y bueno, qué bueno que cerraron. Se merecen descansar ustedes, por favor. Me descansen, se lo merecen. Pero no creo que cambie mi opinión al respecto de este cómic. No creo que lo cambie porque no me está gustando nada todo lo que va. Lo único que hizo que este cómic subiera de precio hasta los cielos fue un cameo chiquito de Punchdown. Un personaje que quedó James Tarion para la serie de Batman. Pero por alguna razón despertó la curiosidad de todos y se despegó este número. Pero yo lo pude conseguir en un precio regular, así que no se preocupen. Pero no tiene nada de especial para que haya subido el precio así tan intenso. Se acabó. Las copias con la pura impresión tuvieron que ir reimprimir directamente las cosas. Este cómic no tiene casi nada de encanto. En serio, no tiene algo que te haga sentir queriendo leerlo. Solamente es una continuación para lo que viene de Dark Knight's Death Metal. Pero para mí vale la pena porque es una continuación para eso. Para ustedes, por favor, no gasten su dinero. Aparte de que el precio subió demasiado en ese único cómic. Así que guarden su dinero, no lo vale. Y bueno, demasiados cómics para un solo video. Pero hay que hacer lo más que se pueda y lo más rápido de todo. Ya saben, por favor, por favor, denle un like. Suscríbanse si les gustó mucho el video. Comenten qué les pareció. Revisen los videos de Overwatch. Revisen a Perú Monster. Estamos haciendo un chorro de cosas. Estoy tratando de hacer muchas cosas. No sé cómo es que me manejo para hacer las cosas. Y muchos días por ver el video. Me hace muy feliz cuando veo que la gente ve los videos. Muchas gracias por todo. Yo soy Virtual Geek. Que me fuera. Los amo. Yo soy Virtual Geek.